Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Me lo debo la hay Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer El alole, el alole, el alole, el alole Lalalalala Gracias por ver el video.